Esta tarde entró en vigencia el Código Ingenios tras su publicación en el registro oficial. Esta normativa busca democratizar el acceso universal al conocimiento y articular la tecnología, la innovación y los saberes ancestrales para generar una nueva fuerza económica basada en el conocimiento. También regula temas referentes al bioconocimiento y a la biopiratería. Con el actual código se deroga la actual ley de propiedad intelectual.